Quiero manifestar en nombre de la Generalitat nuestra condolencia, nuestro pesar, nuestra tristeza enorme por la muerte de Carmen Albor. Carmen Albor fue una referencia para el progreso, para la modernidad, para la cultura, para la política, para la buena política en la Comunidad Valenciana. Ella significó un paso adelante siempre, una persona que luchó por la igualdad, que luchó por la diversidad, que luchó por esas ideas que hacen avanzar el mundo. Ella decía que el feminismo debía ser declarado Patrimonio de la Humanidad, y es cierto. Y este año tuvimos la suerte de poder, en nombre suyo, homenajear a todas las mujeres valencianas con la alta distinción. Y en ese momento ella lanzó un mensaje de esperanza, ese mensaje de lucha y de esperanza que ha llevado siempre arraigado en su forma de entender la vida. Por tanto, es un día de tristeza, pero también es un día para testimoniar que tenemos un futuro a compartir desde esos principios. De esos principios que hablan de la igualdad, que hablan de la fraternidad, que hablan de la cultura. Carmen nunca va a ser olvidada porque esos principios van a estar presentes siempre con una lucha decidida que ella nos enseñó desde el primer momento.